Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Miércoles 8 de julio de 2020. Nos encontramos ya en nuestro sitio web Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando. Para leer el horóscopo de hoy, pulsa el enlace que dice precisamente eso. Horóscopo de hoy. Si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, pulsa el enlace que está en el comentario 1. En Instagram, link envío. Miércoles 8 de julio de 2020. Aries. En el amor, posible actitud agresiva de tu pareja. Tauro. Recibirás un dato valioso de manos de un amigo. Géminis. Denle una oportunidad al amor. No vivan con resentimientos ni culpas por errores del pasado. Cáncer. No será posible controlar todo en el plano amoroso. Leo. Crees que has amado, pero nada será como lo que viene. Virgo. En las finanzas puedes estar tranquilo. Las cosas mejorarán. Recuerda que Arcanos.com te ofrece 9 horóscopos temáticos para cada signo zodiacal. Salud. Dinero. Amor parejas. Amor solteros. Trabajo. Desempleo. Profesión. Viajes. Amigos. Pulsa el enlace del horóscopo temático que te interese. Libra. Ofrecimientos interesantes en el plano laboral. Escorpio. Tienes demasiados pendientes profesionales por solucionar. Sagitario. Puede que no te den facilidades durante una postulación laboral. Capricornio. En el trabajo, la prosperidad estará al alcance de tus manos. Acuario. La vida de un amigo puede cambiar de un momento a otro. Pero, Piscis, mantén el interés por tu pareja. No permitas que el amor decaiga. Y el horóscopo de la salud de Arcanos.com es el más completo de todo internet. Con 12 predicciones desde la cabeza hasta los pies. Una predicción para cada zona del cuerpo tal y como las reconoce la astrología clásica. Lee todas las predicciones. Y una vez que termines, encontrarás artículos de interés para llevar una vida natural y saludable. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.